El proceso de incorporación de la Directiva 2010-75 sobre misiones industriales y control y prevención integrados de la contaminación ha sido incorporado al ordenamiento jurídico interno de manera progresiva. La primera norma fue la Ley 5-2013 del pasado mes de junio, que modificaba la Ley 16-2002 de prevención y control integrado de la contaminación. Ya esta se ha completado recientemente con la aprobación del Real Decreto 815-2013 del pasado mes de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley y se deroga al reglamento anterior. Este reglamento ha entrado en vigor el 20 de octubre de 2013. La disposición transitoria única contiene a lo largo de sus cinco apartados el régimen transitorio de una manera muy casuística y en cierto modo confusa que establece hasta cinco fechas de aplicación distintas. Así, el apartado tercero se ocupa de las grandes instalaciones de combustión, que son aquellas definidas como las que tienen una potencia nominal instalada superior o igual a 50 MW. Para estas, el plazo de aplicación comienza a partir del 1 de enero de 2016. Estas instalaciones excluyen las que coinciden en residuos, de las que se ocupan los apartados cuarto y quinto de la disposición transitoria única. Por simplificar, podemos decir que las instalaciones de este tipo, que estén ya operativas o vayan a estarlo antes del 7 de enero de 2014, se les aplicará el apartado 3.1 del anejo segundo, parte cuarta, hasta el 31 de diciembre de 2015, momento a partir del cual se les comenzará a aplicar el apartado 3.2. Mientras que a las nuevas instalaciones de coincidencia se les aplicará este apartado 3.2 a partir de la entrada en vigor del reglamento, es decir, del 20 de octubre de 2013. Sin embargo, de un repaso de los anejos se observa que estas referencias no son correctas, ya que el anejo 2, la parte cuarta, no tiene estos apartados. Si bien es cierto que en otros anejos también existen incorrecciones o inexactitudes de este tipo que pueden provenir de una falta de actualización de las versiones anteriores del reglamento. El primer grupo comprende numerosas actividades del anejo 1, siempre y cuando estén en explotación antes del 7 de enero de 2013, o bien que para esa fecha hayan solicitado una autorización completa y se pongan en explotación antes del 7 de enero de 2014. En este caso, la fecha de aplicación comienza a partir del 7 de enero de 2014. En este grupo estarían comprendidas, por ejemplo, las grandes instalaciones de combustión de potencia superior a 50 mW. El siguiente grupo abarca las demás instalaciones del anejo 1 que estén en explotación antes del 7 de enero de 2013. Para este grupo, la fecha de aplicación es la del 7 de julio de 2015. En definitiva, se trata de una regulación unicasuística en algunos puntos excesivamente confusa y con algunas incorrecciones, todo lo cual no va a facilitar su aplicación.